Hay momentos Hay momentos de aflicción Cuando el enemigo atacó al león Rugiente Mas no temas Jesús contigo está Y cuando el toma el timón No hay tormenta Que lo detenga Toma mi vida Toma el control De mi ser Y hazme sentir Que solo Nunca yo estoy Quiero sentir Tu presencia Cerca Muy cerca De mi Roca eterna Mi esperanza Eres Eres Jesús Jesús contigo está Jesús contigo está Mi esperanza Y hazme sentir Que solo Nunca yo estoy Quiero sentir Quiero sentir Tu presencia Cerca Cerca Muy cerca De mi Roca eterna Mi esperanza Eres 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 El conflicto Operations Eres Eres Y Que Eres 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 Quiero sentir, tu presencia, cerca, muy cerca de mi Roca Eterna, mi esperanza eres tu Roca Eterna, mi esperanza eres tu Roca Eterna, mi esperanza eres tu Roca Eterna, mi esperanza eres tu